La ciudad Monumento es tierra fundacional. Aquí se gestaron procesos trascendentales para la nación y al amparo de hombres ilustres vio la luz un peculiar movimiento libertario dotado de bandera e himno. Estos hombres estaban muy influidos por el pensamiento de la Revolución Francesa y la Revolución Francesa nace con su himno, la Marselleza. Y Bayamo le aporta al proceso independentista cubano la Bayamesa. Entonces, que nuestro proceso independentista naciera con un himno es una demostración del pensamiento modernizador de estos hombres que decidieron dejar todas sus comodidades para iniciar la guerra por la independencia en Cuba. Narra la historia que a petición de quienes integraban el Comité Revolucionario de Bayamo, Perucho Figueredo escribió música y letra de una marcha guerrera que acompañaría a los cubanos en su proceso emancipatorio. Tras concluir la composición, el patricio encarga al maestro Manuel Muñoz que instrumentase una pieza alejada de perfiles sacros donde se enaltecieran sentimientos patrios. Y justo un 11 de junio de 1868, en la fiesta religiosa del Corpus Christi, la melodía fue interpretada por vez primera en público. Estaban presentes en la parroquial mayor las principales autoridades políticas, militares y administrativas de la ciudad de Bayamo. Después de concluida la festividad, la banda sale y el pueblo, tras la banda, entonando esa música por las calles de Bayamo. Luego, en un octubre memorable, se da a conocer la letra que junto a aquella música, devino himno nacional cubano. Al respecto diría el intelectual Jesús Gómez Cairo. Estos sucesos relacionados con la valla mesa poseen un extraordinario significado y le otorgan carácter de símbolo patrio. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Graumense.